Muy buena gente, aquí seguimos con Stick Balls Jogazo eh, en verdad me echo una buena risa y está divertido A ver si es eso, las caraturas te engañan Seguramente este juego ya lo conocía de vista y dije esto tiene que ser una miedo Me dio por mirar la jugabilidad este Parece que puede estar bien, a ver si parece que es Vamos a seguir, ¿no? 27% No parece muy claro, ¿no? Osea que serán 15, ¿no? Déjate de leyenda Era chunga esta, eh A ver como iba, ya ni me acuerdo He, he He, he He, he Tena seila a nadeda ding Nada an me sandysholy Ha Tota Anato No Tota 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 Ha 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 H y 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 siempre pasa lo mismo, caemos uno y caemos los dos tío muy difícil y 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 nos vemos